Yo quiero sabor, pero que sepa pimienta maestro Son por Italia, Hernández, suelo cordial Con afecto y brillo por parte Conducto Juveteo Latina Que hayos maestro chirris, si maestro Son por Italia, Hernández Por parte Conducto Juveteo Latina Vamos a ir a cerrando y tenemos la gruta presidencia una vez más El hedero único, universal, de los discos LP de Benito Juárez El buen disco Slavoy, Paz Slavoy Que simple y sencillamente una vez más Le enviamos un saludo especial y cordial como siempre Con afecto, cariño y respeto por parte Conducto de un servidor Rodri Scaling, siempre juventud, le tiene muchas gracias Para la señora Leona Marley, la gente Nicolás Romero Un saludo cordial también como siempre A lo que es simple y sencillamente Maestro chirris, la esposa de la esposa de Elizabeth El club Santa Julia Sabor, sabor a pimienta Benito Juárez Juveteo Latina para ti ¡Aquí va! Vámonos corrido amigos míos Y le toca el turno ponerle un poquito de ritmo Mucho sabor Y precisamente mucho sabor A pimienta Benito Juárez Juveteo Latina Para ti ¡Aquí va! Comienza el piano Dicen que soy el perro Cuchillo muerto de verdad Diego González Son especial Comienza el piano maestro Ritmo especial Con sabor a pimienta Uy Aguas Ahí viene el perro Y sí que muerde maestro Se ha probado de la capital El chorizo A Nicolás Juárez Y sí que ven Mi copa el Mafia Póngale ritmo Benito Juárez Póngale sabor a pimienta Pero con pimienta ¿Cómo? Carmencita SD Por Isaparapa Sigue Sopo el verbo de graffiti Pachuquita Hidalgo Diego González Lo de Santa Fe Sí maestro Qué bonito sabor Qué bonito sabor Qué bonito ritmo Sopo el concert Y su amigo Pazos la voy Banda Pitufos Colón General Estamos hoy Con el club No Puerto Rico Bienvenido Estas escuchando Sonidos De Cadena Caja Pesa Qué ritmo va eso Comienzan los ricos Comienzan los sabrosos Tardados peyoneras Cronomo Puerto Rico Es Roma 97 Sonido sabor Y juventud latina Para ti Uy Y en la parte del perfil De México 88 teclas 56 blancas 32 negras Blancas, negras, jueras, juaneras Rubias y trigueñas Piano Yo quiero sabor Pero que sepa Pimienta maestro Sigue Sigue Sopo Italia Hernández Hernández Solo cordial Con afecto Grello Por parte Conducto Juventud latina Que hayos Maestro Chirris Sigue maestro Sopo Italia Sopo Italia Hernández Por parte Conducto Juventud latina Sigue maestro En acción ya La ciudad La ciudad Y el maestro Manuel Club Nuevo Puerto Rico Dice 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 Sopo la gente De Pachuca y Delgo El argentino Club sin nombre Romero Rubio Sigue Sigue Andá Sopa Alicia López Salsa Saludos Solo cordial Mi compad El Gerber Piano Y en la parte Del perfil De menos Y en la parte Del piano Disco Slavoy Paso Slavoy Benito Juárez Si maestro Sombra Rubén Gómez El famoso Rubas Alés Un saludo Sigue Javier y Pilar Pilar y Javier Estrela Estrela Salsa Andá Andá Nosotros Se lo había Waps A la gente Se lo hacía Con el Coyo Club Capital del Coyote Hambriento Qué chulo Esa Piano Maestro Piano Maestro Sigue Samba Los argentinos Hasta Solotepe Miguel Coreano Siempre Juventud Latina Tropical 64 Edwin Chavarría Luis Carbona Larum En el patio Teopancala City Samba El Chispa Y Lolita Club Los compadres El ratón Hasta Los acres Califas Chirris Puro Santa Julia El maestro Chirris Andá Bienvenido Estás Escuchando Sonidos Punto N Cadena Caja Pesa Sonidos Punto N Qué bárbaro Maestro Qué bárbaro Maestro Suena Suena Con ritmo Suena Con sabor A pimienta Samba El estado El sonido Striper No 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 Sigue Castrocito Castrocito Mixto Diego Joby Mau Siempre Dice Que dice Qué cosa Samba Argentino Pachuca Hidalgo Otro cachitito Maestro Otro cachitito Más Los Riveros En esa Agualcay Jair Qué bonito Vaya Jair Záparo Blanquita Juárez Los altos Bandos De Juventud Latina Betos y Betas Ecatepec De Morelos Andón Andón Qué ritmo Qué sabor Sigue Samba El niño de oro De parte del legendario Pacho Cumbia Hoy nos acompaña Ángel Pérez Desde Minnesota USA Sigue Sigue Carajo Qué bonita grabación Amigos nuestros Amigos míos Sabor a pimienta De bueno Hemos culminado Nuestra segunda participación Agradeciendo Como siempre hoy A toda la gente Que está Con nosotros Amablemente Estaba adelante Gozando en esa Participación especial Juventud Latina No sin antes Recordarles a toda la gente Que pues simple y sencillamente Nos quiera seguir a través de las sociales Tenemos La página oficial Sonido Juventud Latina Tepito México Plataforma de Facebook Tenemos también Nada más y nada menos Sí señor La página del TikTok Por supuesto también tenemos ya el Instagram Todo lo que conlleva las redes sociales Adelante Queda con ustedes La gran presencia Y más y menos los anfitriones De este bonito evento Como siempre Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net